Música Cuestionario sobre aspectos básicos de la ecología del Sorocuá Collarado, Trogón Collaris. Pregunta número 1. ¿En qué región del mundo podemos encontrar al Sorocuá Collarado? La respuesta correcta es la opción A. Esta especie se encuentra en la región neotropical desde el sur de México hasta Bolivia. Pregunta número 2. ¿De qué se alimenta el Sorocuá Collarado? Opción A. Carne. Opción B. Carroña. Opción C. Semillas. Y opción D. Insectos. Y la opción correcta es la D. Su dieta es predominantemente insectívora, capturando orugas, libélulas y escarabajos. Aunque también puede comer algunos frutos. Pregunta número 3. ¿Dónde anida esta especie? Opción A. Nidos de paja. Opción B. Oquedades en los árboles. Opción C. En el suelo. Y opción D. En las ramas. Si escogiste la opción B, estás en lo correcto. El Sorocuá Collarado generalmente anida en agujeros hechos en nidos de térmitas arborícolas. Y también en agujeros hechos en ramas secas. Pregunta número 4. ¿Cuál es el estado de conservación del trogón collaris? Opción A. Peligro crítico de extinción. Opción B. Preocupación menor. Opción C. Vulnerable. Y opción D. Extinto. La respuesta correcta es la opción B. El estado de conservación, según la UICN, es de preocupación menor. Pregunta número 5. ¿En qué estados de Venezuela podemos observar al trogón collaris? Opción A. Cordillera andina y Cordillera de la Costa. Opción B. Los Tepuyes. Opción C. Los Llanos. Opción D. Desiertos. Y la opción correcta no es otra, sino la A. El Sorocuá Collarado habita en los estados que posean en su territorio parte de la Cordillera Andina o de la Cordillera de la Costa, así como también en parte de los estados Bolívar y Amazonas. Y la respuesta correcta no es otra, sino la C. Y la respuesta correcta no es otra, sino la C. a una misma familia dentro de las aves. La familia Trogónide. Pregunta número 7. ¿Qué institución utiliza al Sorocuá Collarado como símbolo? Opción A. Río Verde. Opción B. Imparques. Opción C. Profauna. Y opción D. Estación Biológica de Rancho Grande. La respuesta correcta es la opción D. La Estación Biológica Dr. Alberto Fernández Chepes de Rancho Grande enarbola al Sorocuá Collarado como su símbolo. Pregunta número 8. ¿Qué diferencias existen entre el macho y la hembra del Sorocuá Collarado? Opción A. No presentan diferencias. Opción B. La coloración del plumaje. Opción C. El tamaño. Opción D. El canto. La respuesta correcta es la opción B. La diferencia la encontramos en la coloración del plumaje, siendo el macho verde y rojo con una franja blanca que atraviesa el pecho, mientras que la hembra es marrón y rojo, poseyendo también dicha franja sobre el pecho. Pregunta número 9. ¿Dónde podemos observar al Sorocuá dentro del bosque? Opción A. Perchado en las ramas. Opción B. Opción B. Sobre el suelo. Opción C. Sobrevolando en círculos. Y opción D. A la orilla de los ríos. Si escogiste la opción A, viste en el clavo. Es más frecuente hallar al Sorocuá collarado posado a media altura sobre las ramas del bosque húmedo tropical. Pregunta número 10. ¿Cuál es el significado de Trogón collaris? ¿Nombre científico del Sorocuá collarado? Opción A. Pájaro disfrazado de carnaval. Opción B. Ave con collar que se alimenta de frutas. Opción C. Pájaro chato verde. Opción D. Pájaro guarandol. La opción acertada es sin duda la B. En griego, Trogón significa que come frutas. Y collaris, que posee un collar. En referencia a la franja blanca que atraviesa el pecho. Y seguimos aprendiendo junto a Cuadernos Caribe y Río Verde. ¡Gracias por ver el video!